La realización del Rally de las Naciones es un evento favorable para la reactivación económica del Estado y con ello se demuestra que Guanajuato es la capital del Rally norteamericano. El secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, mencionó que este 2022 pinta alentador para el sector turístico por los diversos eventos que se realizarán. Todos en conjunto suman. Tenemos las pequeñas celebraciones en los municipios que son muy importantes para la economía de los propios municipios de sus regiones. Tenemos obviamente los eventos de gran formato que se dan más hacia el segundo semestre del año. Está el Rally ahorita. Estamos preparando algunos que les tengo que pedir que me esperen porque todavía no están del todo amarrados. Álvarez Brunel destacó que para cada evento los organizadores están en constante comunicación con autoridades sanitarias y de seguridad para garantizar que se cumplan todos los protocolos. En cuanto al Rally WRC, mencionó que aún no saben si este evento podría regresar a la entidad, pues están esperando una respuesta de los organizadores. Sin embargo, se estima que llegue hasta el segundo semestre del 2022. Paula Pérez, TV4 Noticias.